Bienvenido a Master Challenge, aquí encontrarás las mejores batallas de KOB. Para más batallones así, dale a me gusta y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Bibirte! ¡No hay! ¡Bibirte! ¡Apútero! ¡Hora, no hay jugada! ¡Vamos! ¡Apútero! ¡Gracias! ¡Apútero! ¡Apútero! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete! 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 ¡K-O! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Suscríbete! ¡P夫 hard! ¡Round 3! ¡Suscríbete! ¡ theno,元 1. Full introducing, deportار... ¡Más Buchado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja! ¡Pu feasto! ¡Pus, chute! ¡Come on! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listrosados! ¡Listros! ¡Detuvarlas! ¡Salve! ¡ cheias ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!